Es que andaba en el mitote, entonces me dijeron, oye, está muy bueno el mitote porque es lunes, pasaron muchas cosas, el fin de semana, pero lo que ha estado explotando las redes es hashtag SHIvalio, porque se escribe Shakira todo lo que da. Y es que Paquita la del barrio es tendencia ahorita también porque ella da su apoyo a su gran amiga, ¿qué digo su gran amiga? Diría René, su hermana, para ver qué es lo que dice Paquita la del barrio, vamos a ver. Y ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre. Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer, y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir, y tienes todo en la vida, amiga. Así es que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México, sea lo que te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes. Aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote. Dios te bendiga. Pero lo interesante es que varios artistas del regional le están escribiendo. Y qué bueno, ojalá, Paquita, cuando tengamos una... ¿Ruptura amorosa? ¿Ruptura amorosa? Paquita nos diga, aquí está tu casa, y para que le cantes a la rata inmunda, animal rastrero, culebra ponzoñosa, escoria de la vida. Y te regalo unas rodilleras para que hinques a tu madre, claro que sí. Ven, siéntate, amigas, nos vamos a tomar algo, va a haber botanita y todo, porque esta noche le vamos a tirar con todo a los hombres. Ay, no, lo que me encanta es tirarle a los hombres. Oye, cantas esas canciones y tú así de qué, te dedico esta canción a ti, a ti que me estás viendo ahí y le avientas la canción. Y es que fíjense, hay muchas personas que he escuchado que dicen, hombres, en realidad son personas hombres. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ay, qué mal, qué ardida se vio la chaquira, qué mal, no, el trauma de los hijos, ay, no, que no sé. Los niños sufriendo en la escuela el bullying, la separación de los papás. Ay, lo que les ha de importar con, ay, no, ay, no, ya me voy a callar porque iba a dar mi muy humilde opinión, pero, ay, no. Ahorita la vamos a decir después nosotras. Oye, otro que anda celebrando, bueno, celebró fue el fantasma, el cumpleaños de su padrino. No, hombre, oye, ¿cómo le hará para haber levantado ese hombre? Porque se ve bien chiquito, ¿no? Obviamente ya hay una bardita y el fantasma se subió. Una vez yo fui a entrevistar al fantasma, Yuli, estoy alta, ¿verdad? Sí. Yo volteaba a ver ese hombre hacia arriba. Tipo Pacaguilar, ¿no? Está altísimo y pues varita de nardo no está. O sea, ¿de qué te ríes, papi? ¿Del comentario? Ah, dice, se te extraña un tip. Pero, a ver, es que no alcanzamos a leer la alegría. Ah, se te extraña. Eso quiere decir que lamentablemente falleció y el fantasma lo sigue recordando, pues, como en cada cumpleaños, cada aniversario. Y qué bonito, o sea, es una foto que tú vas a recordar porque lo veías contento. Con 15 mil 72 me gusta. Pues, ahora sí que ustedes, si no siguen al fantasma en arroba, el fantasma oficial, van a poder estar encontrando lo que publica, dónde se encuentra, qué es lo que está haciendo. Ya tiene tres millones de seguidores. Le está yendo muy bien y próximamente va a tener presentaciones que la compañía en la que trabaja anda también así como del tingo al tango, ¿no? O sea, sacando artistas nuevos. De hecho, que los dos carnales andan con ellos. Así que hay veces que se juntan los dos carnales y el fantasma a hacer presentaciones juntos y les va muy bien. Son grupos, ahorita grupo y solistas que andan sonando muy fuerte en lo que son redes sociales y también acá en los palenques. Entonces, no, y es que ya se van a venir las fiestas, Marlene. ¿Cuáles fiestas? Ah, las de alrededor, aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco tendremos fiestas. Ya empezó la Feria de León. Déjenme decirte, la de Arandas. La de Arandas también. ¿La de Arandas ya empezó? Sí, ya. Ya estuvo Régulo Caro con Virlán García. Creo que también estuvo ya Julián Álvarez. Y nos vamos a ir con otra. Ángela Aguilar, esta jovencita que el éxito la persigue a donde quiera que vaya. Con 10 millones de angelitos ya reproducidos. La verdad es que esta canción está muy buena. Se sacaron un 10 completamente, Yuridia y Ángel Aguilar. Que vi un videíto donde Yuridia le estaba diciendo que le dejó complicada la canción a Ángel Aguilar con su parte, con la voz. Pero es que las dos tienen un gocerrón increíble. Y es que no solo se escucha bonito, lo que dice la canción está muy llegadora. Oye, de hecho, tiene casi 80 mil, no, 80 millones de reproducciones en esta plataforma. Y es que, ¿quién no ha escuchado a Ángel Aguilar y a Yuridia con qué agonía? En el ranking, ¿cuántas veces, señor productor, le hemos puesto? Como unas 10 veces para que vean lo importante, el lugar que ocupa Yuridia y Ángel Aguilar con esta canción, qué agonía. No, ya, aquí ahorita andan baile y baile y cantando. Nos vamos a ir del otro lado del estudio. No se despeguen, René, vamos contigo. Vamos.